Según el cronograma del proceso de licitación pública, el 14 de octubre de este año se daría inicio a la construcción de la nueva estructura que comunique con General Viejo. La apertura de ofertas para esta obra en la Ruta 321 tiene como fecha el 15 de febrero de 2019 y tendrá un plazo para que las empresas compitan de 34 días hábiles. La adjudicación tendría que darse a finales de junio y la orden de inicio a mediados de octubre, estas fechas en el caso de no existir ninguna apelación. De darse el inicio de obras para el 14 de octubre, estas llegarían a dos años exactos desde que la anterior estructura fue arrastrada por las aguas del río durante la tormenta tropical Neit. Este puente estructural será de dos vías y con un valor de 4.800 millones de colones.